Esta es una invitación al noveno festival de la Universidad de los Andes. Estaremos allí con el homenaje a Enrique Buenaventura, con las obras La Maestra, La Autopsia, La Tortura y La Urgía. Somos Teatro Pandora Exi y los invitamos el 26 de agosto a las 7 de la noche.